La primera característica que distingue a los humanos de los otros temates es la prolongada y desvalida infancia del niño humano, es la consecuencia del bipedismo. Hola chicas y chicos, vamos a seguir con este programa y vamos a presentarles el segundo capítulo que se va a llamar Se bajaron de los árboles. Pero tengo que daros primero una noticia, Conchita está en rica porque quiere que hagamos el viaje a Mesopotamia ya y yo le he dicho que primero tenemos que hacer dos o tres programas para ver por donde va la humanidad y luego nos iremos de viaje. A punto estuve de dejar el programa, luego me dije no, porque estoy convencida que somos las mujeres quienes tenemos que forjar y hablar de la historia de nosotras. El libro de Gerda Lerner, la creación del patriarca, me ha dado a mí una visión general de cómo estamos las mujeres y por qué. Y creo que somos las únicas, las únicas capacitadas para imponer la paz. De esto vamos a hablar mucho, pero somos, creo que somos las únicas. Mirar, chicas, ahora mismo estoy situada en un gran mirador que me permite mirar a África. Y claro, con mi imaginación y estas jafas feministas, pues yo creo que casi vamos a adivinar qué fue lo que pasó. Yo creo que vamos a adivinar. La humanidad fue más tiempo, nómada que sedentaria. Ellas y ellos se bajaron de los árboles. Venían con grueso pelo, vestido y vestida con grueso pelo. Y decidieron cruzar la sabana. Lo hicieron a cuatro patas. Las había preñadas y las había amamantando a sus crías. Fueron las primeras y los primeros en abrir los caminos y andar en ellos aquellos mismos caminos que nunca las devolverían a sus hábitats anteriores. Eran las primates homínidos. Tendrían que pasar, generación tras generación, siete millones de años hasta reconocernos en la humanidad que hoy somos. Empecemos con el periodo transicional. Cuando los homínidos evolucionaron hace unos tres millones de años. Y examinaremos a la pareja básica. La madre y el niño. La primera característica que distingue a los humanos de los otros temates es la prolongada y desvalida infancia del niño humano. Es la consecuencia del bipedismo. Cuando los hombres y las mujeres se pusieron de pie. A causa de la postura erezca se estrecharon la pelvis femenina y el canal del parto, la vagina. Una consecuencia de esto fue que los bebés humanos nacían con un grado de inmadurez superior al de otros temates. Pues tenían una cabeza relativamente más pequeña que les permitía pasar más fácilmente por el canal del parto. Además, en contraste con los simios más evolucionados, las crías humanas nacen casi sin pelo y por tanto experimentan muchísima más necesidad de calor. No pueden agarrarse a sus madres de forma regular ya que no poseen los móviles dedos de los simios y necesitan que las manos de las madres los acunen. La madre dadora de vida tenía un poder real sobre la vida y la muerte. No es de extrañar que hombres y mujeres al ver este dramático y misterioso poder femenino pasaran a venerar a la diosa madre. Imaginemos los últimos cien mil años en el interior de una cueva a una hembra humana pariendo a un bebé humano sin pelo y todo el exterior cubierto de nieve. En nuestro relato hemos elegido a una hembra como representante de todas las demás hembras que parían a sus bebés en el interior de una cueva. Solo eran los brazos de la madre la leche de la madre el cuerpo peludo de la madre quien podía lograr que un ser nuevo se hiciera presente y aumentara el grupo. En estos últimos cien mil años era la única manera hoy ya no. ahora tenéis que ser ustedes chicas y chicos quien me digáis si esto es hablar de mujeres o no. Hasta la próxima. chau.